El color en la cama, aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños, deseando tu nieve Y no encuentro tu rostro, por más que trato Aún queda tu letra, en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que solo hay tanto espacio desde que tú estás Tal vez a todo no te da oportunidad Hoy te vuelvas Es que me llevo a perderte, jamás nunca verte Me llevo a sentar, que todo otro ya se acabó Es que me llevo a perderte, jamás nunca verte Me llevo a sentar, que todo otro ya se acabó Ay, no me lo puedo asimilar, que ya tú no estás y que nada es igual Sé que por el mundo no, yo te sigo nada mal Que tú me hiciste, que no me puedo mirar Ay, no, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera, mi otra vez quisiera Por eso te dicen que por qué te espera Por qué volverás callado que fuera Pero es que tú, chica, con ese piquete Sé que por el date de tus ojos te arrepiente Algo de tu chica, se diga por lo que se hace Me sacó de mi mente, eso será de repente Es que tú, chica, con ese piquete Hay que por el date de tus ojos te arrepiente Algo de tu chica, se diga por lo que se hace Me sacó de mi mente, eso será de repente Y es que me llevo a perderte, jamás nunca vete Me llevo a sentar que todo el rollo ya se acabó Y es que me llevo a perderte, jamás nunca vete Me llevo a sentar que todo el rollo ya se acabó Amor, amor, que todo el rollo ya se acabó Oh, 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 oh Soy un estadiego, a todo punto y eso tarde me llego distraído De tu fondo no me respiro, si pones mi vida, ¿por qué me requieras? No reconozco tu partida, necesito tu valor, necesito tu calor Y es que me quiero a perderte, jamás nunca vente Me quiero a pecar, que no muestro ya se acuerda Y es que me quiero a perderte, jamás nunca vente Me quiero a pensar que un loco, un loco ya se acabó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te llevo a aceptar que todo mi historia se acabó, es que te llevo a perderte, jamás nunca verte, te llevo a aceptar que todo mi historia se acabó.